No me alegraba mucho verme tan flaca, así como, como, como se llama, como, como que estaba muy desnutrida, literalmente, estaba pesando 44 kilos antes del viaje, 44, ahora estoy pesando 51, y 7 kilos, 7 malditos que, mi peso ideal es como por los 54 kilos por ahí, si, lo que pasa, Dani, es que estuve, estuve con la tesis, con mi mal, y más encima yo en sí me cuesta subir de peso, porque yo, con la enfermedad que tengo, mi intestino delgado, absorbe como el 30% de los nutrientes, yo puedo comer mucho, pero solamente el 30% se absorbe, me cuesta subir de peso, y antes cuando la gente me veía en la calle, se ponían a tirar en internet, que yo era plana, que yo era fracucha, que yo me veía horrible y cuestiones así, cuando suba de peso quiero ver de nuevo que digan eso, así mismo estaba yo, pero, así que dije ya, voy a ordenarme, voy a ver si como, así que estoy tomando vitaminas, estoy jugando bien, y aquí estamos, ¿Qué le doy que ese gordito? Nadie me dice gordito, pero simplemente comer las cosas correspondientes, como carbohidratos en la noche, y ¿Cómo se llama? Tomar vitamina en la mañana. Oh my, your brain. Oh my, oh my. Fuera. Fuera. Uf, pensé que me iba a agarrar. Ahora tengo pancita, yo estoy llenito de amor. Yo también tengo, tengo pancita ahora. Yo no tenía pancita, ahora sí. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah. Uf, pensé que me iba a... Uf. Ah. 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 Peso 60 y mido 1.78 Oye Jaime, estoy super bien entonces Jaime es terrible alto Se movió este güey No, yo tengo tetita y soy hombre Are you kidding me? Pule flighters, cuida de riser Si vaya bien Saquitos Este es el guatón Ah, estoy flaco Jaime, este es los huesillos O sea, te verías más flaco que yo Porque yo en mi caso Estuve un metro sesenta y cinco Y ya me veía flaca con tantos kilos Hola chato, que tal? Quiero hacer magnum, please Magnum, please Ops Buena línea Vamos This is it This is it Oh Jaime William, en serio Está igual que yo Está igual que yo Anda bien el teclado, buena Entonces tu plataforma es PC Entonces tu plataforma es PC Efectivamente Llego armando Maradona Chico bestia pero en la pasta absoluta Vamos Acuérdeme de dejar los libros Cuando esté la parte de los perritos Recuérdeme en cada cierto minuto El libro, el libro, el libro Porque normalmente se me olvida dejarlo Oh bitch Me viene para acá Bienvenido Deben estar celebrando el 18 El 18 Oh Eso es lo rico del 18 Como es rico Yo he estado comiendo rico Todo este fin de semana Comiendo mucho Sí, rara de normal La primera vez que alguien juega Que alguien juega Resident Evil 3 Siempre se asusta con esa parte No conozco A nadie que de hecho no Sé que no me asusté O quedas impactado así O te asusta Impactado Estamos terremoteados No, no No, no banen chicos No, no No banen por eso ¿Quién fue? No banen por eso chicos Eso Eso es como muy nazimo Simplemente que le digan que no mayúscula No es necesario haberlo baneado ¿Quién fue? Lato, si estás ahí, revive Libro, 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 libro ¿Quién fue? No hagan eso No, pues vacu Deberías poder hablar en el chat Pero no hagan eso Una persona que recién está llegando al stream Y tirarle un bane es como Nada que ver Con tal de que le digan No haga mayúscula No, no es necesario que lo andes maneando ¿Qué onda? Oh, shit No, tranquilo, chato Tu primera vez en el stream y se entiende Pero no era necesario que andes maneando a alguien Por eso Que digan que no se puede Ya está Aparte no En mi stream no sale la regla Así que también en parte es mi culpa Por no tenerla al día El mal de la bienvenida Buenas noches, Master Gracias, Giorgetti Se banea Wum Never lucky Verran por sus vidas No, no hay más ¡No! No hay más No hay más No hay más Lo he jugado, casual, pero no le hago Spirul ni nada de eso. Spirul jugué hace mucho tiempo. ¡Ay, Zuni! ¡Bienvenido! O sea, bienvenido. ¡Felicidades! ¡Ay, que estoy traspapelada! ¡Me disculpo! Traspapelada, me disculpo. ¡Felicidades, Zuni! ¡Bienvenido! Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete. ¿A Awesome Games Don't Quick este otro año? No, no dudo porque sería demasiado, igual es cansador el viaje. Probablemente intente una Awesome Games Don't Quick en el 2018. Pero esta vez querés correr algo. ¡Oh, shit! No, no le voy a hacer Spirul, pero quizás lo juegue. Pero es que tengo un problema con las cámaras en primera persona. Me va a marear el juego. Imagínense que a mí la demo me marea. Imagínense si me paso todo el juego. ¡Bandiditos! ¡Yo, termina! ¡Au! ¿Está cagada? ¡No lo sé! Que cambiaron la temática. O sea, cambiaron el sistema del juego en forma así, extrema. Así, ¡puff! Fueron al otro extremo. Fueron literalmente al otro extremo, así. Sí, Shadow, pero lo he tenido desde siempre. Incluso, lo único, lo único sí es que los lentes me bajan un poco ese asunto del, del, del mareo. A ver, voy a matar a los perritos. ¡Ah! El juego no se ve malo. El problema es que no me acostumbro al que realmente, como Resident Evil, no sé. Yo creo que probablemente si hubiera sido un juego distinto, bien. Pero como, ponerle Resident Evil 7, no lo sé. De hecho, el último trailer parecía, el último, la demo y el trailer parecía como el masacre en Texas. No es necesario la fórmula clásica. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el sistema de tercera persona de los juegos de Resident Evil actual. Sí, ese no es el problema. Por ejemplo, los Revelations son súper buenos. No es necesario, pero no era necesario una cámara en primera persona ni nada. Si de hecho, la cámara en primera persona era como para, es prácticamente para vender el VR. La excusa. Como digo, el, eh... A mí no me molesta el nuevo sistema, el nuevo sistema de los Resident Evil actual. El problema es que, claro, le meten mucha acción y todo el asunto. Pero eso no es culpa de la cámara. Tercera persona. A mí me gustan ambas cámaras. Me gusta la cámara clásica y la cámara actual. Pero, como digo, yo creo que... Yo creo que estaba bien el cambio. Sí, le hacía falta un cambio a Resident Evil. Pero el cambio fue como abrupto. Fue muy brusco. Y personalmente no me acostumbro, la verdad. Pero hay que ver más adelante qué pasa. El juego va a salir en enero, así que queda poquito. Sí, el Resident Evil 2 remake. Porque el Resident Evil 2 es mi Resident Evil favorito. Por eso lo espero con mucha gana. No, la fórmula clásica... Estoy hablando de esto. Ahora, a la cámara clásica de Resident Evil, tampoco le ha ido tan mal. De hecho, ustedes ven los remastered y, por ejemplo, el Zero ha vendido muchas copias. Así que tampoco está tan mal el sistema antiguo. No, no he hecho speedrun de otro juego. Solamente me foco en Resident Evil por algo personal mío. Siempre quería hacer speedrun de... De todos los Resident Evil antiguos que me gustaban. Y esa es como mi meta actual por ahora. Quizás con el tiempo, después de cuando ya termine mi meta con algunos Resident Evil. De hecho, son varias las metas que tengo. Probablemente con el tiempo me he ido a otros juegos, pero... Estoy enfocada en solamente... Resident Evil. Antiguo Resident Evil. ¿Qué hago malo? ¿Qué hago malo? ¿Qué hago malo? ¿Qué hago malo? Yo pienso que el 4 no era malo juego. De hecho, el 4 no me encanta. Pero después de la isla, ya el juego se fue a la mierda. Yo creo que hasta el castillo Resident Evil 4 estaba muy bueno. Después de la isla, es como demasiado exagerado. Pero a mí me gusta Resident Evil 4. Lo jugué en GameCube o lo jugué en Wii. Como digo, siempre yo le voy a dar prioridad a los Resident Evil más clásicos. Pero mi favorito siempre va a ser el 2. El 2 con Verónica. El 3. Remake. No, de hecho, a mí parece... O sea, Capcom va a estar con puro remake después. O sea, yo estoy segura. Estoy segura que si le va bien al remake del Resident Evil 2, probablemente van a sacar uno del 3 o del Cod Verónica. Estoy segura. ¡Oh, viene el gordito! ¡Pasa de largo! Mi favorito femenino es Claire Redfield. Personaje... O sea, mi personaje masculino favorito siempre fue Billy Cowan. Me gustaba mucho su personalidad y todo. Me gustaba la personalidad de Chris, pero después se me uné muy mierda, así que... Ya después ya no me ha agradado mucho la vez. Pero femenino siempre para mí va a ser Claire Redfield. Encantada. En mi... En mi waifu. ¡Casi! ¡Tanto tiempo Resident! ¡Muy bien aquí jugando Resident Evil 3! Intentando mejorar mi tiempo de Magnum Percent en GameCube emulado, pero... No me llamará la cosa. ¡Uy! ¡Ese casi me agarra! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Hago pis! No importa, el Spirron es más importante. Spirron es más fuerte que mi vejiga. ¡Sí! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Es como... Me parece mucho a la mansión Spencer, la verdad. Y... ¡Chris! No me gustó el diseño de Chris. ¡No me gustó mucho el diseño de Chris! ¡Hola! Una Main. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la stream! Ok. Product Nerad del Cadáver. ¿Qué no bajen? ¿Qué no bajen en mi? Ah... Que... no corrió, no corrió. Ese. Sí, se ve raro, Cris Se ve distinto Tengo uno de Kurt Verónica Pero como subí de peso Mi chaquetita me quedó muy pequeña Ahora, así que voy a tener que Alargarla un poquito Mandarla a arreglar de nuevo Crecí un poco Así que los cosplays me están quedando Un poquito hechos No me gustó Creo que todo La gran mayoría está de acuerdo conmigo Que el diseño de Cris como que estuvo medio raro No en la cara Es que igual Igual es complicado Decirlo Dan Porque en el Revelations 2 Esta Tiene más edad Pero Degeneration Es preciosa, Claire Pero en el Revelations 2 también me gusta Pero me gusta cuando tiene el pelito corto El Revelations 2 ya tiene más edad Tiene más de Como 33 años más o menos 34 por ahí El Camelo Degeneration Tiene como 20 y algo Oh, Verónica también se ve preciosa Se ven lindos los ojitos Los ojitos azules Que tiene Oh, Jesús Casi me agarró Oof Bienvenido 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 Oh, veníais ¿Le gusta el pi? ¿Le gusta el pi? ¿Le gusta el pi? ¿Suencerado? ¿Tiene la con? ¿Tiene la con? ¿Tiene la con? ¿Se hacía limpia? ¿Llena de pe? ¿Llena de pe? ¿Llena de pensamientos? ¿Llena de pe? ¿Llena de pe? ¿Llena de pe? Viví y hace Spiron al mismo tiempo el Godlike ¡Ahí viene! ¿Tienes en cacho de juego? ¿En serio? ¿Tienes en el juego? ¿Resilin? ¡Cuidate alto! ¿Ninguno? ¡Ah! ¡Oh, Jesús! Me había olvidado de los Brainsuckers La versión PAL tiene español Pero la versión PAL es lentísima ¡Te muevas! ¡Quidate ahí! ¡Quidate ahí! ¡Quidate ahí! ¡Quidate ahí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Yolo! ¡Yolo! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Pal Loli! ¡Pal lento! ¡Pal pico! ¡Pal loli! ¡Pal lento! ¡Pal pico! Y es más rápido Y es más rápido Voy a esquipear las puertas y cosas ¡No! Tranquilo King Yo llevo Dos años y medio Haciendo speedrun de Resident Evil 3 Así que Como Si Si practica No voy a tener ningún problema con el juego Por favor 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 Oh, nice Sale el gusano ahí Ripping papitas El daño horrible que hace Ah, oh Ah, viene, viene, viene Viene, viene, viene Sí, lástima que ya está muerto Me duele decirlo, pero Wacker está muerto Era mi huesbando Ah, ¿por qué lo mataron tan? ¿Por qué la muerte de él fue tan mala? Rosy en el 5, Dios Starcraft 2, Overwatch Hola, LuigiRocker, ¿qué tal? Hola, Nico, ¿cómo estáis? Cabrita, a las palomas, sí A las palomitas, sí No, a las palomas A las palomitas, sí Los cabritas Los libros Por favor Por favor Powder, 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 porfis, 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 porfis ¡Gip de Carlos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuatro horas! ¡Oh, shit! ¡Galita! ¡No me ven, chile guaguas! Lo ideal es que quiero hacer una hora ocho minutos y algo, pero depende de muchas cosas ¡Cabro, chico! ¡También! ¡Cabro, chico! ¡Pendejo! ¡Pendejo! Claro, cuando el niño te cae muy mal, ¡pendejo! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Me quita cuatro segundos! ¡Eso es ARENGY! ¡Uy! Así que me va a llegar el veneno, envenenado ¿Hueones? Sí, también Sí, es universal eso, así que Perdón ¡Pedate, Tima! Gracias por acompañarme en el sufrimiento eterno No veo nada, vieja ¿Cuatro? No Dos cambios, dos cambios Dos cambios, dos cambios, dos cambios ¡Ariel! ¡Ariel, cómo estás ahí! ¡Mira quién habla, que yo te... Que yo te pillé rubiesito cuando llegué ¿Cómo estás ahí? Gringo, te iba a decir ¡Ariel! ¿Qué estoy haciendo? Mi vida ¡Bien! Volviendo Volviendo a la acción ¿Y tú, Ariel? Casi que imposible ¿Por los leakers? ¡Muy bien! ¿Por qué te volviste rubio, Ariel? ¿Qué onda? ¡No! No bajes, no bajes ¿Por todo? ¡No! Yo pensaba que iba a ser más sencilla con los hitbox Se dice que Steve está vivo Pero en el Dark Side Chronicles Lo dan como por muerto Así que no se sabe bien qué onda Salud asquerosa Salud asquerosa Ah, saluda asquerosa Son las 7 Ah Había olvidado que me falta Espacio Espacio Tienes que ver cómo manipularlo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, igual! ¡No! ¡Oh, ya! ¡Uf! ¡Uf! Hay como un incendio por acá cerca No, no, no es a la suerte Es que cada uno equivale a cierta cantidad de horas Las piedritas valen en cierta cantidad de horas Yo tengo las soluciones Dependiendo de la hora Se hace la solución Ahora, ahora Se me llega otro roquetazo Me voy a curar Porque la otra vez me morí Me confié que tenía vida No, no recordé que me había pegado un par de veces antes No creo que me acabé ... ¡Rviso! ¡Ah Marco ya escapeólo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? John... Cris, bienvenido Otra vez, muchas gracias Por el apoyo, por el Zoom ¿Cómo has estado Cris? ¿Qué tal las Ross? Muchas gracias Gracias por el apoyo Santas lunas, Cris Uy, me duele la mano Llevo un calambre Ay, nada de mesa Buenas vibras para esta run Puta, pensé que lo había esquivado Mierda, 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 mierda El hueón saltó delante mío Todo delante mío el hueón Gracias, gracias Cris por el apoyo Me alegro mucho ¿Cómo va la run? ¿Está haciendo la versión china de Resident Evil 3? ¿Qué mierda de línea fue esa? Bueno No importa No me rebota realmente el control No me gustan las películas donde sale Alice O sea, la primera me gustó La segunda me gustó Hasta que Remixi se volvió bueno Y de ahí ya Pero me gustan las películas animadas, sí Los zombies, bien Bienvenido otra vez, Artorias Sí, en la segunda película de Resident Evil Nemesis es bueno Era amigo de Alice Sí, sí Hueaitas ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dios! ¡This is it! ¡Multipass! Eso es del quinto elemento Bien ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Quinto elemento Quinto elemento Quinto elemento ¡Vamos! ¡Multipass! ¡Milan, de esa juego ¡Milan, de esa coche ¡Milan, de esa coche tuba! ¡F*** que me río, por wea! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Por eso me gusta esta parte ZOMBIS No me juegan a los Brainsuckers Hola Rescar, ¿cómo estás? Un tapeuco Uy, se me estuvo yendo el stick Me sudan las manos Oh, me olvidé de mezclar esto Más rápido Hacerlo Lo he hecho, chicas Por favor Brainsuckers No me dejen en precaución Suplico Suplico Lo suplico Lo suplico Oh, vamos Ah, mierda Ah, mierda, Nico No, layout, nice Qué buena onda, Rescar Qué buena onda Y dejar un kilo al menos Yo se lo veo dos veces en la vida Estrellas, estrellas Holy shit Vamos Vamos Lo único que puede hacer la run El Nemesis La válvula Y también esta También hizo la run Porque en mi antigua run Tenía 1.04 Y ahora hice 5 Ahí ahorré Por lo menos unos 20 segundos No 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 te has dejado un kilito Le inyectó el virus Le inyectó el virus Que soy huevona Le inyectó la vacuna Disculpen, ¿sabes qué? Tengo 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 un serio problema De hablar Mientras estoy haciendo speedrun Perdón Puñalad de canio Oh shit Tengo un serio problema De hablar Mientras hago speedrun Perdón ¿Cómo que se me Me pongo dilexica Me pongo de todo Hunters 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 Por favor Por favor Juego Por favor Bien Ahora necesito Hunters De nuevo Si me salen perro No me voy a arriesgar Al cadáver No me voy a arriesgar Al cadáver Vamos Oh No salten No salten Ok, ok, ok Si me insultan Me suscribo LOL Oh Corre, 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 corre Por tu vida Por tu alma Voy a hacer despacito Este puzzle Porque ya me ha pasado De todo Ya Ahora sí Ok Cheap ¿No No 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 ¿Sale el araña o sale el gusano? Depende de la RNG Depende de la RNG ¡Ah! ¡Oh, gusano! ¡I'm fine! ¡Vey in! ¡Residentity 3! ¡Magnu%! I'm trying a new world record I'm trying ¡Hard! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No sé qué! Fallé, creo, una bala de magnum ¡Fallé una bala de magnum! Literalmente Dete que voy a tener que agarrar balas de magnum De nada Probablemente con la pistola me alcance No me quiero arriesgar la verdad La Magnum al final La de Magnum Por ahora no canto victoria Porque me falta La parte de El Nemesis Con las válvulas Que siempre me trolea Salta, 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 salta ¡Perra! No empecemos, no empecemos No, voy a tener que tomarla del otro lado Mierda Me saltó el Hunter No voy a poder agarrar balas de Magnum ahí Así que Vamos Yolo nomás No voy a poder agarrar las balas ahí Definitivamente no Ahora además no creo que quitan 45 si mal no recuerdo No recuerdo muy bien Las balas de pistola quitan 10 ¿Cuánto? ¿Cuánto quitan ahora de mano? Julián, ¿tú te acuerdas? Bueno, quitan 45 si mal no quitan más Necesito Necesito que me recuerdes cuánto quitan Porque realmente necesito saber Porque estoy mal con las balas de man ¿Me puedes recordar Julián si es que estás por ahí? No recuerdo cuánto quitan Pero yo sé que las balas de pistola quitan 10 Cabo, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, vamos Sí, pero lo estuve corriendo yo al juego Ok, ok, ok No fue tan terrible, no fue tan terrible Vamos Sí, estuve en el sofá Con Bagba Soup No, yo no estaba Claire Estaba con mi ropa normal ¿Un favorito? No lo sé No sabría decirte la verdad No soy muy fan de Pokémon Llegué hasta la liga de Yoto Y eso fue todo Y un blow Muy malo, pero bueno Right one, right three, left four Y eso fue todo Ay, sí Yo creo que no Yo creo que no Realmente necesito saber cuánto quita la Magnu En cantidad Oh, Jesús Vamos Vamos Me preocupa El Type 3 Estoy preocupada por esa bala faltante Ok Oh my god Warning Proceeding with operation Infrequently Please evacuate Immediately Stars 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 Diablos 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 Estoy ocupada Me trolleó horrible En el némesis final Me trolleó horrible Me trolleó horrible No sé qué onda, qué pasó, pero Perdí mucho tiempo ahí No hizo lo que tenía que hacer Perdí Más de 30 segundos No hay que hacer Me la hizo Más de 30 segundos Creo que aún se puede Pero todo depende Mierda Creo que aún se puede Un PB, pero Némesis me trolleó horrible Porque se demoró mucho En llegar a la válvula Checking system Checking battery Warning There is not enough power to Activate the system Batering Connected ¿Cuál molta mm? No I DIDNEM No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero lo vamos a terminar ¡Suscríbete! 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 Maru, muchas gracias por el raid Muchas gracias, bienvenidos chicos Bienvenidos chicos, muchas gracias Maru por el raid ¿Cómo estás? Creo que va a ser pv, pero por segundos, pero bueno Algo es algo Algo es algo Peor en nada dicen Bebé Como una hora 9 con 11 Algo es algo Gracias Paco por el host Ya lo vamos a intentar hacer mucho mejor Estamos pv chicos GG Pero todavía me falta llegar a una hora 8 Me cago el nemesis de la válvula Pero bueno Ya vamos a intentar en otra ocasión Sí, nuevo récord La anterior era una hora 9 con 22 Ahora es como una hora 9 con 11 Más o menos GG De fucking De Muchas gracias chicos Bienvenidos Uy, no veo nada Un nemesis Ya No importa, no importa Por lo menos hicimos pv Por lo menos Gracias chato Bratzel Resinir Bendita No estamos muertos ¿Por qué estamos hablando de Dole Dole? Ok Ah, lo chito Pero me mordió No, no importa Oye Ya No Kayakosita hay ya Flip de clients ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! Un ahora nuevo, no sé... Un segundo... Como el pico... Pero fue... PB, 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 dicen. Oh, sí lo he visto, chato. Es horrible. Le sangra todo el globo ocular.